Música ¿Dónde está el mistero, hombre? Bueno, venga, venga, venga No, que quiero aprovechar tu respeto hacia Sabino Fernández Campos, que yo también lo tengo Para decir aquí, que cuando el golpe de estado del 23 de febrero Yo escribí un artículo en el mundo, denunciando en ese artículo Que ese golpe de estado estaba organizado, había sido organizado por el rey Juan Carlos Y lo publicó el mundo Y dije, ¿por qué? Nada más que bastaba leer una interpretación Con pruebas aplastantes Una prueba bastante buena Que era nada más que la lectura de las propias palabras del rey en televisión Y lo que consta en las telegramas o en el teles de la agencia F Con eso bastaba para saber qué responsable era él Bueno, yo... Pero no he terminado Ah, bueno, venga, venga, venga Yo he con Sabino Entonces yo no conocía a Sabino Y en una entrega de premios a juristas famosos Un señor estaba en el final Pero termina, me toca por la espalda y dice usted, señor Tremejano Sí, quiero, yo soy Sabino Fernández Campos Yo quiero felicitarle porque este ha sido el único que ha tenido el valor de decir la verdad en el artículo del mundo Y es verdad Lo quiero invitar a usted a comer en mi casa Me invitó a comer, fui a su casa y me ratificó al pie de la letra Toda la responsabilidad de Juan Carlos en el 23 de febrero Punto He terminado ¿Qué? ¿Qué? Muchísimas gracias ¡Qué del paso! ¿Qué? 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 Yo... Me lo hice ¿Qué? ¿Qué?